Ya lo dijimos, Pipi, Guasón, ¿quién va a ser el 9 de Boca? No, el único 9 que puede traer Boca. A ver, ¿quién es? O que fue a buscar acá. Ponelo, ahí lo tenés. A ver. Ahí lo tenés. Habemos Superclassic. ¿Dónde está el 9 de Boca? ¿Me estás chabullando? ¿Dónde está el 9 de Boca? El 9 de Boca. ¿Sono por Riquelme? ¿Vos no lo tenés? Claro. Porque me prometiste... No aparece, no aparece. Escuchame, me prometiste a Cavani. Acá, Balazón, hacete cargo de esta. Después, Ibañez. El consejo de fútbol prometió a Cavani. El 9 que puede traer Boca. Ah, mirá, Gus. Este es el 9 que puede traer Boca. No te deja gamba. Qué gracioso. La producción tuvo la oportunidad... 40 jugadores no consiguieron ninguno. La producción tuvo la oportunidad de no ponerlo. Pero bueno, apareció. Ah, claro. Eso cómico, ahora, Pipi. 40 jugadores fueron a buscar, no trajeron uno. Y después Hugo dice, hay dos en el plantel. Y claro, se heredó un plantel y se quedó con lo que tenía. Botón rojo, Román en junio. Tiene que hacer un reloj. Señores, señores. ¿Quién va a ser el 9 de Boca? ¿Se cayó lo de Cavani? Se cayó y metió otro gol. Solkear dijo, lo voy a tener la temporada que viene. Lo de Roger Martínez también. Informe, informe. ¿Quién va a ser el 9 de Boca? ¿El nuevo Palermo? ¿El nuevo Benedetto? ¿El nuevo Anchope? Entérate. Histórico en Boca, un equipo sin un 9 goleador. Esperalo a Fabra. Va Soldano, va a Contrarias. Ahí está Soldano. Se viene Boca buscando. Lo tiene. Palo, Bufa. Que el remate, Pabón. El Senai se entra en una etapa decisiva de la temporada para saber si puede ganar todo o si nuevamente se quedan las puertas de la gloria en la Copa Libertadores y las miradas apunten directamente al Consejo de Fútbol. Boca tiene una gigantesca falta de un goleador de raza. Para Boca es una vergüenza jugar el partido que jugó. Es un equipo que no genera situaciones de gol. Franco Soldano solo marcó 5 goles en 48 partidos. Soy muy autocrítico, sé que tuve opciones de gol en las cuales no pude concretar y son pura responsabilidad mía. Juan Chope Ávila se llevó sus goles a la MLS. Como si fuera poco, infinitas novelas se tejieron alrededor de figuras rutilantes del extranjero. Edison Cavani finalmente se va a quedar en Manchester United y no va a estar yendo a Boca. Centro de Rafa, Cavani, gol. Gol. Y espero que podamos usarlo más la próxima temporada. No viene nadie, muchachos. Terminen con esto de que se van a comer el tema de que me quiero subir al tejido. No viene nadie. Quiero dejar claro que mi cabeza está totalmente focada en ayudar a Equipe y a mis compañeros. Ficción o puro humo. Estas negociaciones estelares nunca se concretaron. Sin descartar otros jugadores que también se anotaron en la novela del 9 goleador. El uruguayo Christian Stoani. Stoani es una alternativa muy importante que Boca tiene sobre la mesa. El francés André Pierre Ginac. Gran figura en México. Y estamos hablando del francés Guignac. Guido Carrillo. Uno que aparece en cada mercado de pases. Siempre yo digo que te llame Boca, te moviliza en cualquier momento. El goleador ecuatoriano Michael Estrada. Poco conocido para los hinchas. Lo que está buscando Boca actualmente no es solamente un 9, sino es un 9 goleador. ¿Vemos tu estadística? Aquí está Michael Estrada. ¿Qué es lo que está buscando? ¡Eso! Y así la lista puede ser interminable. Mientras tanto, en Boca los que hacen goles y ganan los partidos son los defensores. El Pérez Quierdos y enmarca. ¡Gol! ¡Se está en centro de atención! ¡Están los peos! Los últimos goleadores que pintaban para quedarse con el legado del añorado Martín Palermo, Pipa, Benedito y Guanchope Ávila, se fueron en medio de rumores contradictorios y sin saber los motivos de sus respectivas salidas. No, no era mi intención salir de Boca. Con el tiempo las cosas se sabrán y saldrán a luz. Se vienen los cuartos de la Copa de la Liga Profesional, el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Si Boca no logra ningún objetivo, el mundo Boca se llenará de preguntas. ¿Por qué ningún 9 quiere venir al SENAICE? ¿Por qué fracasa el Consejo de Fútbol en su política de contrataciones?